Todos, soy Brisa Deportivo 2022 y hoy tengo el placer de poder entrevistar a Gastón Gómez. Él es jugador de la primera del club deportivo Riestra y hoy está acá para compartirlos un poco de su historia. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias a vos primero por darnos un tiempito para poder hacerte esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con tus inicios. ¿Cómo es que le metiste en el mundo del fútbol? ¿Cómo comenzaste? Contanos un poco. Arranqué ya de muy chiquito, jugando la pelota creo que arranqué como los cuatro años, tres, en una escuelita de fútbol allá de Valcarce, que se llamaba Boca, Boca de Valcarce. Después ya pasé a mi club, en el que soy hincha, allá de Valcarce Ferroviario. Después ya pasé a otro club de Valcarce que competía en la Liga Mar del Plata, que se llamaba Los Patos. Y después en 2017 creo, 2017, 2018, ya me vine para Buenos Aires a Deportivo Español. Estuve un año, al cual ya pasé a Lanús. ¿Y cómo fue eso de venir a Buenos Aires? ¿Cuántos años tenías? 17, creo. Creo que 17, sí. Fue un cambio enorme porque, bueno, yo sigo a Valcarce, una ciudad muy chiquita, muy tranquila, a comparación de acá. Pero bueno, era cuestión de adaptarse. Y costó un poco, pero bueno, me acostumbré muchísimo ya. Bien, y cómo, hablando de esto, el venirte y todo, ¿cómo es la relación con tu familia? Supongo que el apoyo de tus padres habrá sido fundamental para venirte acá. No sé si estarán distanciados hoy en día, si estamos en Buenos Aires o siguen allá. No, no, a mi familia la tengo lejos, o sea, a mí ven todos en Valcarce, no tengo a nadie acá. Pero bueno, siempre los tengo más cerquita con una llamada, una videollamada. Ya saben, ya se acostumbraron también a estar lejos de mí porque era lo que siempre quise, de chiquito ya irme de ahí para llegar acá. Y nada, ya como que estamos medio acostumbrados. ¿Y alguien en tu familia está metido en el mundo del fútbol o del deporte? Sí, mi viejo en realidad siempre hizo deporte, siempre hizo fútbol, boxeo, hizo atletismo, hizo un poco de todo. Pero después, más que nada fútbol fue, pero jugó siempre ahí la liga local, ahí en Valcarce. Y después toda mi familia también. Tengo todos mis hermanos que juegan a la pelota, mis tíos, todos. Bien, qué lindo. ¿Y tenés algún referente en el mundo del fútbol o mismo en tu familia, ya que están todos metidos en el deporte? ¿En el mundo del fútbol decís? Sí, o también en tu familia, ambos, si querés responder. Sí, sí, no, un referente siempre va a ser mi papá en todo, en todo, en todo lo que haga siempre va a ser mi referente. Y después ya hablando de mi puesto, por ahí sigo mucho a Dani Alves, para mí uno de los mejorcitos en mi puesto. ¿Y sentís, bueno, supongo que es igual, pero que tuviste que hacer algún sacrificio? Aparte de tener que dejar tu lugar, el lugar donde vivías, ¿sentís que habiendo comenzado tan chico tuviste que realizar algún sacrificio para poder estar donde estás hoy en día? Sí, no, por ahí más que nada dejaba de lado siempre la amistad, ponés las salidas, todas esas cosas que tenés que dejar de lado para poder llegar a lo que uno quiere, que es irse de su ciudad, si es chica, donde no hay un club, digamos, que sea profesional. Y después, bueno, eso es lo que vos nombraste, mi familia, todos mis amigos, tengo todo allá, me vine sin nada acá. Y bueno, gracias a Dios, hoy estoy bien, digamos, acostumbrado ya a estar acá, como te dije, y nada, más que nada esas cosas. Después de muchas cosas no tuve que hacer un sacrificio, digamos. Y a lo largo de todos estos años, ¿tenés algún recuerdo, alguna experiencia que hayas vivido, que te la guardes para siempre? ¿Siempre, allá en mi ciudad? No, hablando de tu carrera en el fútbol, si tenés algún recuerdo, alguna experiencia que hayas vivido, que te la guardes. No, me acuerdo, solamente me acuerdo de chiquito, que haber terminado de jugar un partido, me acuerdo, y después llegar a mi casa. Me acuerdo que llovió muchísimo, que es algo que no me olvido nunca. Llovió muchísimo y mi casa se inundó toda, porque yo vengo de un barrio muy humilde allá y le prometí a mi papá que esas cosas no pasen nunca más, que de grande yo iba a cambiar todo eso. Eso es lo único que me acuerdo siempre y, bueno, ya lo estamos cumpliendo y vamos. Qué lindo, me encanta. Y en este último año, 2021, me supongo que, como todos, ¿te habrás puesto algún objetivo y lo cumpliste? Sí, el primer objetivo era firmar mi primer contrato como futbolista profesional y se me dio, se me abrieron las puertas acá en Deportivo Riestra y gracias a Dios lo pude cumplir. Ese era uno de los principales objetivos que tiene cada futbolista y, bueno, lo pude cumplir gracias a mi familia, a mis amigos, que siempre ahí estuvieron. ¿Y tenés alguna virtud técnica? Jugando, bueno, mi virtud es la que más que nada es correr y correr. Después me la arreglo, digamos, pero soy de correr mucho y soy de meter muchos pases filtrados, digamos. Es un juego que a mí me gusta y nada más que nada esas dos cosas. ¿Y algún aspecto que te gustaría mejorar? Me gustaría mejorar mucho la zurda, ya que acá me están poniendo las dos bandas, digamos, lateral izquierda y lateral derecha y es algo que tengo que, que voy mejorando de a poco, pero eso más que nada la zurda, que me costaba mucho antes y nada, ahora vamos ahí de a poquito. Y te llevo un poquito, unos años atrás, no muchos igual, ¿cómo fue vivir el tema de la pandemia al estar entrenado constantemente y de repente tener que frenar y tener que entrenar completamente diferente a lo normal? ¿Cómo lo he visto? Y si te costó mucho después tener que volver a la normalidad. La pandemia fue muy difícil, digamos, para mí, porque, bueno, se acercaba la edad de mi contrato, digamos. Yo estaba jugando en Lanús ahí y, bueno, y que se frene todo así de golpe era como, bueno, un año. Todos pensábamos que era menos, pero bueno, fue un montón. Y no poder mostrarse más todavía. Y después el tema de entrenamiento, me acuerdo que no, que no he tenido mucha posibilidad de entrenar, te voy a decir la verdad, porque fui y yo no tenía contrato, no tenía nadie que me dé plata y eso, entonces me tuve que poner a trabajar y así que nada, más que nada eso fue mi pandemia hasta que se volvió toda la normalidad y, bueno, me tuve que volver a Buenos Aires. Y tu paso por Lanús, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recordás? Fue muy lindo. Tengo muchos conocidos ahí que, muy bien, me enseñaron muchísimo. Aparte, no solo como futbolista, sino como persona, Lanús te forma muy bien, pero me llevó muy lindo recuerdo, más que nada la amistad de las personas que conocí ahí. Bien, y ya para finalizar, te hago dos preguntas. La primera es si tenés algún plan a futuro, a futuro, o sea, a corto o largo plazo. ¿Algún plan a futuro? Podés soñar, lo que quieras, y algún objetivo para este año. Bien, el primero, te respondo la primera, el plan que tengo, que siempre fue mi meta, poder comprarle una casa ahí a mi papá y a mi mamá, allá en Balcarce, para que podamos vivir mejor, digamos. Y después, ¿la otra cuál era? ¿Algún objetivo para este año 2021? Sí, progresar en lo individual, ojalá que me pueda ir yendo cada vez mejor, y más que nada el ascenso primero acá con Riestra sería un sueño. Y te hago una última pregunta, ¿te gustaría en algún futuro poder estar en la selección? Sí, obvio. Creo que para cada futbolista es un sueño vestir la camiseta de su país, llevar la bandera, representarla, para mí sería un honor. Bien, bueno, muchas gracias por este tiempito. Y nada, bueno, que tres, porque yo vengo en todo, así que nada, te mando un abrazo. Dale, muchas gracias de ahí por la buena onda y espero que les haya gustado. No, gracias a vos. Genial. Genial.